en los departamentos de Matemática, Microbiología y Genética Molecular en la Universidad de California, Davis. Además de ser ampliamente reconocida por su investigación, Mariel también se ha distinguido por su lucha por la visibilidad de grupos subrepresentados en matemática. Cuando fue elegida para ser un Fellow de la American Mathematical Society este año, fue distinguida por sus contribuciones a la investigación y divulgación en la interfaz de la topología y la biología molecular y por su servicio a la comunidad matemática, en particular a grupos subrepresentados. Mariel recibió muchos premios y reconocimientos, en particular el premio de Blackwell Tapia en el 2016 y el premio para jóvenes investigadores en ciencia e ingeniería de la Casa Blanca en Estados Unidos en el 2012. Mariel hoy nos va a hablar sobre nudos, virus y ADN. Muchas gracias. Antes de nada, muchísimas gracias José, Daniel, María Amelia, José Alejandro, Soledad. Muchas gracias por esta invitación y por esta iniciativa fantástica. Me da muchísimo gusto poder en este momento de confinamiento, poder tener acceso a tanta gente en todo el mundo. Gracias por organizar esto y gracias por la introducción. Voy a tocar muchos de los temas que comentaste. La charla se llama Conectando y Reconectando porque eso es algo que hacemos continuamente, tanto dentro de nuestra ciencia, haciendo conexiones entre distintas disciplinas, haciendo conexiones como un término técnico dentro de la ciencia que les voy a explicar y haciendo conexiones entre personas. Y normalmente enfoco en nudos y ADN, pero ahora el virus está en nuestra mente continuamente porque estamos todos encerrados y trabajamos mucho en virus. Ahora mismo estamos trabajando en el virus que da la enfermedad del COVID, pero no tengo mucho que reportar por ahora. Pero sí les voy a hablar un poco de los virus que estudiamos y el tipo de trabajo que hacemos. Muy, muy por encima. Bueno, también pensé que sería bueno empezar con un poco de trayectoria. Ok. Todo iba muy bien, pero no se está cambiando la... Ok, igual lo tengo que hacer manual. Bueno, la trayectoria para... Bueno, especialmente porque las personas que están viendo esta charla hoy en la mañana están por todo el mundo. Y quería, bueno, decir un poco yo de dónde vine y a dónde fui y a dónde estoy ahora mismo. Entonces yo nací en la Ciudad de México. Esta es una de las fotos bonitas de la Ciudad de México. Normalmente está tan llena de polución y de smog que no se ve en las montañas. Pero es una ciudad preciosa rodeada de montañas. Demasiado grande para vivir, pero muy bonita. El mural que estaba en la primera página de mi charla es un mural en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Para mí la escuela siempre fue un oasis y un lugar donde había que ir a trabajar y a trabajar bien. Pero era así como una fortaleza dentro de un mundo caótico que era la ciudad. Y ahora veo paralelos con todos los niños encerrados en casa. Pues si logran concentrarse para trabajar, el trabajo les asienta, lo ven como un oasis dentro del caos del mundo que estamos viviendo. En la universidad, fui a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Hice mi licenciatura en matemáticas allí. Y bueno, muy orgullosa de ser egresada de la UNAM. Es un lugar precioso. Otro oasis en medio de esa ciudad tan caótica. Y fue... Yo ya llegaba a la UNAM con ganas de aprender algo de biología, pero realmente la matemática me inspiró más que la biología para la carrera. Y en ese momento no había carreras interdisciplinarias, o hacías matemáticas o hacías biología. Entonces decidí hacer matemáticas. Y durante esta carrera maravillosa, conocí obviamente mucha gente, tuve muchos profesores, muchos modelos. Entonces aquí están tres de las personas que me dieron clase y que me inspiraron a seguir y a ver si se puede hacer matemáticas, si se puede ser mujer en matemáticas y ser exitosa. Mónica Klopp, Julieta Fierro, Julieta Verdugo. Y aprendí también, bueno, desde matemática básica hasta matemática más profunda. Estos son tres de las personas clave en que yo aprendiera tanto la matemática básica con Luis Briceño, como los principios de topología y me enamorara de la topología con Luis Montejano, Javier Bracho y obviamente muchos otros. Para aquellos que están en línea de México, pues Fico, José Carlos, Mario Udabe, Max Neumann, etc. Bueno, de ahí pasé dentro de la universidad en México, y esto no es cierto en todos lados, en particular no es cierto en Estados Unidos, pero en México para terminar la carrera uno tiene que escribir una tesis. Y a la hora de escoger un tema de tesis, descubrí esta investigación de DeWitt Summers, que estaba en la Universidad Estatal de Florida, donde mezclaba lo que yo ya había encontrado como mi pasión de matemáticas, que era la topología y la teoría de nudos, topología en dimensión baja y teoría de nudos, con lo que era mi pasión en biología, que era el ADN. Entonces, al descubrir esto, fui muy feliz. Y a partir de ahí ya me enfoqué. Me enfoqué en que esto era lo que yo iba a hacer, lo cual pensé que era normal, y luego me di cuenta que fue mucha suerte encontrar realmente mi tema tan pronto. Esto era tercer año de carrera. Entré como becaria al Instituto de Matemáticas para hacer esa tesis. Trabajé con Max Neumann, que venía de hacer un doctorado en topología en dimensión baja, y sabía muchísimo de teoría de nudos. Y bueno, pues entre los dos vimos la matemática, la biología, y la tesis fue aplicaciones de la teoría de nudos al estudio del ADN. O sea, que ya ven que desde entonces ya venía yo con este tema. De ahí me fui a estudiar el doctorado con DeWitt Sumners, una beca de México, a la Universidad Estatal de Florida. Estuve ahí cinco años. De ahí pasé a Berkeley a hacer un postdoc con Rainer Sachs, donde aprendí muchas más cosas. Seguía haciendo lo de nudos y ADN, pero aprendí muchísima más biología y matemática de otro tipo, más computación. Fueron también cinco años muy interesantes y ya a partir de ahí nos quedamos en California. Entonces, de ahí pasé a ser profesor, asistente y asociado en San Francisco State University. Vivieron la charla de hace dos semanas de Federico. Federico y yo fuimos colegas en San Francisco State y en 2014 me moví a UC Davis. Entonces, esa es la trayectoria viniendo de México hasta donde estoy ahora mismo. Me interesa muchísimo, obviamente, la investigación y esta es una charla de investigación, pero también me interesa muchísimo la diversidad. Hoy en Estados Unidos se celebra el Juntean y esto para mí era algo que no sabía lo que era. Entonces, pues pensé que si ustedes, la mayoría de ustedes están fuera de Estados Unidos, tampoco sabrán. Entonces, aquí simplemente un poquito de historia. El día de hoy se celebra el día de 1865 cuando en Galveston, Texas, se informó a los africanos americanos que los esclavos eran libres. Y se hace notar que se les avisó casi dos años, más de dos años después de que fue la proclamación de emancipación oficial. Y hoy, con todo lo que ha pasado, todas las protestas que ha habido alrededor del mundo y sobre todo en Estados Unidos, muchas oficinas y muchas entidades, incluida la universidad, están pidiendo que hoy la gente reflexione. Reflexione qué podemos hacer para tener un mundo más inclusivo y un mundo mejor. En mi grupo de investigación, intentamos hacer esto, intentamos ser muy inclusivos y atraer gentes de todos lados, donde de todos lados se puede definir de muchas maneras. O sea, por ejemplo, a cada una de estas personas le puedo poner su lugar de origen y van a ver que vienen de todos lados. O les puedo poner su etnicidad o les puedo poner su especialidad. Si hablamos de especialidad, bueno, pues yo tengo una carrera en matemáticas, pero aprendí biología desde muy pronto. Javier Arzuaga, que co-lidera el grupo conmigo, él también estudió matemáticas, pero también ha hecho muchísima biología desde la carrera y el doctorado. Y luego aquí tenemos Tamara y Devin. Bueno, Tamara es bióloga, Devin y Ryan son físicos, Maxim es biestadístico, estos chicos son chicos de licenciatura. Por ejemplo, Yuron estudió matemáticas y computación. Ese chico de atrás ya no está con nosotros, pero es biólogo. Sean, matemático puro, acaba de terminar su doctorado, etc. Entonces, esto les da una idea. Allison Moore, voy a hablar el trabajo, un poquito del trabajo con ella. Y ella es matemática pura, viene de teoría de nudos, de supología en dimensión baja, no fluoro homology, y ahorita es profesora en una universidad en Virginia. Entonces, tenemos una gran representación de lenguajes científicos y parte de lo que hacemos es aprender a hablar los distintos lenguajes para que cada quien entienda lo que los otros están haciendo. Y eso obviamente no es fácil, pasamos bastante tiempo intentando aprender a comunicarnos y eso es algo que, bueno, que el mundo necesita más. En vez de ser insulares y solo hacer matemáticas, aprender a comunicar nuestras matemáticas. Y eso me lleva a que naturalmente, pues me interesa la divulgación, porque me interesa hablar de la matemática y de la biología de una manera que lo entienda la mayor parte de la gente. La última vez que di una plática en español fue en 2017, en el Congreso Prima que fue en Oaxaca, en México, y me pidieron que diera una, bueno, digo una plenaria científica al Congreso en inglés, pero me pidieron que diera una charla pública en la plaza de, en una de las plazas del pueblo y a todo público. O sea, no había entrada, la gente iba, venía, o fue una experiencia realmente maravillosa, muy impresionante. Y sobre todo que todo esto que ven aquí, se lo montaron en, en la mañana no había nada, en la mañana era la plaza y en la noche había ahí una pantalla, gradas, había de todo. Fue bastante increíble. Bueno, hemos hecho trabajo con niños porque, bueno, necesitamos a los niños desde chiquitos animarlos a hacer matemáticas, sobre todo aquellos que no tienen el acceso en sus casas. Y claro, yo cuando hablo con niños, en vez de darles aritmética, les doy nudos, les doy cosas táctiles, les doy cosas que son geométricas y desarrollan su intuición de una manera muy bonita. Y también inspiramos a la gente de nuestro grupo, por ejemplo, estas son dos personas de nuestro grupo, a que también se involucren en divulgación a la comunidad. Y aquí estoy en la prepa de donde yo vivo, de Davis, también hablando a los chicos de prepa. En fin, un poco de todo. Aquí pongo los agradecimientos de mi charla al principio porque me suelo colgar y no llego a los agradecimientos. Entonces, no voy a ir uno por uno, pero esta transparencia, el objetivo también es que vean que cuando uno hace trabajo interdisciplinario, el trabajo no se hace solo. Y en cierta forma, o sea, incluso si uno está haciendo matemática pura, es mucho más divertido y remunerante trabajar con otra gente. Entonces, aquí el trabajo que hemos hecho, pues se ha hecho entre muchísima gente. A la derecha tengo estudiantes y todo esto son colaboradores. Algunos son biólogos, otros son matemáticos puros, otros son computólogos, en fin, hay un poco de todo. Y cada una de estas personas contribuye a alguna cosa de las que les voy a decir. Bueno, pues empezamos con la ciencia conectando y reconectando virus, nudos y ADN. Entonces, más o menos la plática va a ir así. Les voy a decir la motivación. Se van a encontrar cosas en inglés aquí y allí porque aunque intente traducir, a veces el corrector me lo cambia, especialmente el ADN. Lo suele poner AND. Entonces, la motivación es entender qué es la topología del ADN y nos vamos a enfocar en simplificación de topología por reconexión. Si se acuerdan, el título es Conectando y Reconectando. Pues hay un evento local que se llama la reconexión. La inspiración para trabajar en esto vino de trabajar con ADN y con proteínas que alteran el ADN, pero estos eventos de reconexión aparecen en muchos otros escenarios y les voy a hablar un poco de eso también. Cómo modelamos la reconexión y cómo modelamos la simplificación topológica. En este caso va a ser desanudamiento o desenlazamiento de cadenas con reconexión. Bueno, la topología del ADN, este es el campo en el que yo trabajo, es un campo interdisciplinario y cuando un matemático dice topología, entiende algo muy preciso que es distinto que la geometría. Para un biólogo, la topología del ADN incluye topología y geometría. Entonces, cuando un biólogo habla de topología del ADN, se puede estar refiriendo a una liga que simplemente la torció sin atar ningún nudo, como lo que tenemos aquí abajo. Entonces, estamos interesados en cambios topológicos como anudamiento de cadenas o enlazamiento de dos cadenas circulares y superenrollamiento que se llama supercoiling en inglés que se dibuja como esto. Si asumimos que cada uno de estos círculos, si tomamos una lupa muy fuerte, lo que vemos es una molécula de ADN como la que tengo aquí a la izquierda. Lo mismo, la foto de este nudo, si lo vemos de muy cerca, es una molécula de ADN como la de la izquierda. estudiamos sobre todo ADN, estudiamos proteínas, enzimas que se pegan al ADN y lo rompen, pero también tenemos una gran parte de nuestra investigación que se enfoca en entender cómo el ADN está empaquetado adentro de un virus. El virus que nos está afectando a todo el mundo ahora mismo, el SARS-CoV-2, no tiene ADN adentro, tiene RNA, y el empaquetamiento va a ser totalmente diferente. Pero la estructura del virus, bueno, pues va a ser similar y en algún momento después que hable de conectando y reconectando, les comentaré algo del SARS. Pero por ahora estos son virus que se llaman bacteriófagos, bacterio, es de bacteria, fagos, de que comen. Entonces, estos virus son virus que comen bacteria, atacan a las bacterias, no nos atacan a nosotros. Hay ciertos casos donde el virus indirectamente va a afectar a un humano. Por ejemplo, en el caso de cólera, la cólera es una bacteria. Y la única manera de que uno se enferme de cólera es si hay un virus como esto, un bacteriófago, que infecta a la bacteria y la vuelve tóxica. Y en el momento que la bacteria se vuelve tóxica, nos puede enfermar a nosotros. Entonces, indirectamente nos pueden afectar, pero el virus de este tipo no infecta a una célula humana. Aquí tenemos cómo se ve el virus. Es esto que está aquí en medio, en blanco, tiene una cabeza, aquí vemos el lado derecho, la cabeza, tiene una región de conexión y luego tiene una cola que aquí no se ve, se los voy a enseñar en la próxima transparencia. Tiene una cola larga y aquí lo que hicieron en esta foto fue romper la cabeza muy suavemente para que todavía se vea la estructura y en el momento en que rompieron la cabeza del virus salió todo el ADN y el objetivo de esta foto es que vean la cantidad enorme de ADN que hay adentro de un espacio tan pequeño y eso ya matemáticamente es un problema muy interesante. Cómo meto una cuerda muy, muy larga en un espacio muy, muy pequeño de manera que este virus siga siendo funcional porque el virus tiene que ir, tiene que encontrar la bacteria que va a afectar y le inyecta su ADN y este ADN está todo hecho bolas pues no va a salir y no va a infectar. Entonces, esa es una de las preguntas que tenemos. ¿Cómo está el ADN empaquetado adentro del virus? Y ahorita la gente de mi laboratorio que está haciendo cosas biológicas está tomando fotos parecidas a este del virus y estamos trabajando en reconocimiento de imágenes para intentar hacer una reconstrucción tresdimensional de cómo se ve el virus adentro. Entonces, bueno, en caricatura aquí se ve cómo son los virus. El virus con el que trabajamos es este bacteriófago P4 pero bueno, el punto de esta transparencia es que vean que tiene una cabeza que se llama cápside. Adentro del cápside tiene el ADN, luego tiene una cola y tiene patitas y el spike que igual esto lo han oído en el contexto de SARS-CoV-2. Entonces, las patitas y el spike son los que reconocen la bacteria que va a infectar, se para ahí como si fuera una nave espacial, está flotando hasta que encuentra la célula que quiere infectar, se para encima de la célula, la reconoce con las patitas y ya que decide si esta es la célula que voy a infectar, se introduce el spike adentro de la célula y inyecta el ADN adentro de la célula y adentro de la célula puede ocurrir un proceso de reconexión que hablaremos más tarde. En términos de empaquetamiento, bueno, pues uno puede pensar cómo puede uno meter una cuerda muy larga en un espacio muy pequeño. Siempre se representan así con una forma muy geométrica el cápside y eso es porque estos virus que nosotros estudiamos son icosaédricos, el cápside tiene una simetría icosaédrica muy particular y lo ven que incluso aquí en las fotos del microscopio se puede ver la simetría. Bueno, entonces esto es un ejemplo del trabajo que hacemos. Este artículo salió apenas hace un mes, un poco más de un mes en el Biophysical Journal y lo pueden acceder libremente una película como esta está en YouTube también, pero pagamos para que fuera open access y este es el tipo de trabajo que hacemos. Tenemos una esfera vacía, o sea, una bola vacía, solo la esfera y hay un hoyo abajo y modelamos el ADN como una curva que va a ser un worm-like chain y modelamos. En este caso está entrando a través de la cavidad directamente, pero podemos modelar distintas maneras en que entra el ADN. Si entra girando, girando hacia un lado, girando hacia el otro o si entra dando brincos y podemos medir qué es lo que pasa geométricamente con la cuerda cuando ya está dentro. ¿Tiene película? Bueno, entonces esto es visto un poco diferente, entonces va a ser un modelo de worm-like chain que es esta cadena aquí, tiene repulsiones electrostáticas, tiene exclusión de volumen, no se va a salir de la bola en la que está y no se va a intersectar a sí mismo. Las interacciones del ADN con el cápside también se toman en cuenta y el ADN se va a empaquetar según un modelo de un motor que ya ha sido publicado por otros grupos. Entonces, esta es la idea de lo que estamos haciendo. Bueno, pero vamos a enfocarnos hoy en hablar más del ADN y de reconexiones. El ADN, para los que hace mucho que no toman biología, un resumen muy rápido, es una doble hélice que consiste de dos hebras, en inglés se llaman backbones, que son grupos de azúcar y de fosfato, un grupo de azúcar pegado a un grupo de fosfato, seguido por otro de azúcar, otro fosfato, etcétera, y a cada grupo de azúcar y fosfato se le pega una base, las bases son adenina, timina, guanina y citosina y adenina se pega con timina, guanina con citosina y de esa manera se atraen las dos hebras, las dos hebras azules se atraen con las bases y se pegan. Esto, en vez de simplemente tener bases, los grupos y las bases uno encima de otro formando como una escalera, cada grupo de fosfato, azúcar y base es un poco asimétrico. A la hora de ponerlos juntos, naturalmente se va formando una hélice y la hélice es una hélice de mano derecha. Esto fue determinado en 1953 gracias a una foto, es una foto muy famosa, la foto 51 que tomó Rosalind Franklin y su estudiante Raymond Gosling y publicaron en Nature en ese año, en 1953. Aquí está Rosalind Franklin, realmente sin su trabajo de ella, Watson y Crick, que son los que se llevaron el crédito por hacer este trabajo, no habrían podido deducir la estructura del ADN. Este trabajo de Rosalind Franklin fue fundamental para entender que el ADN, que las bases, aquí las bases, en los modelos que había en aquella época, había modelos que tenían las bases mirando hacia afuera y había modelos, el modelo de Linus Pauling, por ejemplo, tenía tres hebras y las tres hebras se juntaban y fue esta foto de cristalografía que les dijo, no, las bases tienen que estar adentro y solo hay dos hebras y hay mucha simetría. Bueno, algo que escribieron Watson y Crick en su artículo donde propusieron la estructura del ADN es algo que es muy relevante para mi trabajo, dicen, como las dos hebras en nuestro modelo giran una alrededor de la otra, es esencial desenrollarlas para poder separarlas. Aunque nos es difícil ver cómo este proceso puede proceder sin que todo quede enredado, no creemos que esta objeción sea insuperable. Entonces, ustedes tienen dos hebras de ADN que están pegaditas, esta molécula de ADN se tiene que replicar, se tiene que copiar a sí misma. Para poderse copiar se tiene que abrir y aquí lo que están diciendo es a la hora que abrimos la molécula la tenemos que desenrollar. ¿Cómo podemos hacer eso sin que todo se vuelva un embrollo? Un ovillo de ADN y efectivamente tenían razón. La naturaleza resuelve el problema pero no quedaba claro cómo lo resuelve. Entonces, esto es en rasgos muy gruesos el proceso de replicación. Aquí empezamos con una molécula de ADN que son estas dos líneas negras representan las dos hebras y no estamos poniendo la doble hélice para que se vea más simple. Bueno, esta figura no la hice yo, la hicieron post-overall en 2001 pero omitieron la doble hélice para que se viera esto más simple. Pero uno tiene como matemáticos tenemos que recordar que aquí hay una hélice. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una hélice y la abro? Abro las dos hebras. Bueno, pues va a haber una acumulación tremenda aquí de estrés torsional que va a obligar al ADN a que se superenrolle. Entonces, esto es como las cuerdas de teléfono de antes que se superenrollaban una alrededor de la otra o bueno, una alrededor de sí misma. es exactamente lo mismo que pasa. Hay un exceso de torsión y se superenrolla y mientras tanto encima hay una helicasa que abre las dos hebras, hay polimerasas que copian el ADN, van a generar dos copias idénticas del ADN original. Antes de que las células se dividan en dos células, tiene que copiar su genoma. Bueno, pues entonces aquí vamos a tener esta, que es una molécula hija y esta otra que es otra molécula hija. Si se acumula demasiado estrés torsional a la derecha, aquí donde tengo un signo más, parte de ese estrés torsional se cree que se va a mover hacia atrás y va a formar algo que los biólogos llamaron precatenas. La palabra catena, hablando en español, pues nos inmediatamente nos sugiere una cadena. Para los americanos, pues es una palabra muy misteriosa y no saben realmente de dónde vino. Entonces, cuando yo de esta plática digo, catena es en latín la palabra para link, para enlace. Entonces, esto es un preenlace, una precadena con varias componentes y al final de la replicación, bueno, ahora vamos a ver esto que hay aquí arriba del lado izquierdo, asumimos que empezamos con un ADN circular, solo el círculo verde de afuera, la replicación va a empezar en el punto negro y va a proceder en dos direcciones. Esto se llama un tenedor, un fork, este otro también, y aquí es donde se está abriendo la hélice y se están moviendo hacia la hacia la flecha azul. Entonces, mientras se va abriendo esta hélice, aquí realmente habría muchos giros positivos como este de aquí y aquí también habría muchos giros positivos. La idea es que conforme me acerco al azul, hay tantos giros positivos que algunos de ellos se van a mover para atrás, como esto de aquí. Y lo que voy a hacer ahora es enseñarles no, no tengo el dibujo. Bueno, hay una foto de microscopía que enseña exactamente eso, enseña una molécula de ADN con giros, con muchos giros de este lado y con estas dos hebras nuevas entrelazándose. Bueno, pues entonces al final de la replicación, cuando se acaban, se acaba el proceso de este círculo verde, todas estas precadenas, algunas van a ser removidas por procesos enzimáticas y otras no se pueden remover. Entonces, al final de la replicación de un círculo, van a aparecer cadenas desde el punto de vista de topología. Estas son cadenas toroidales con una orientación de mano derecha y la, y la, cada una de las componentes tiene una orientación fija. Bueno, ahora recordemos para qué la célula está replicando el ADN. La célula replica el ADN porque la célula tiene una copia de su ADN. Ahora, la célula se tiene que dividir en dos células. Cada célula tiene que heredar una copia idéntica de ADN. Ahora, ¿qué pasó aquí? La replicación resultó en dos copias idénticas en términos del material genético, pero estas copias están entrelazadas. Aquí hay un problema topológico que la célula tiene que resolver. Si la célula no resuelve este problema topológico, cuando la célula se divida en dos células, pues una se va a quedar sin material genético, con lo cual es basura, y la otra va a tener el doble de material genético, lo cual puede ser un problema. O van a tener que romper el ADN, algo tiene que pasar para resolver esto. Y lo que pasa es, bueno, en millones de años de evolución, la naturaleza ha resuelto el problema usando enzimas. Enzimas son proteínas que catalizan una reacción. En este caso, en el caso de Escherichia coli, se cree que la topoisomerasa 4 es la que está encargada de desenlazar el ADN y regresarlo a un estado donde cada célula puede heredar uno de estos círculos. Puse unas píldoras aquí para recordar que las topoisomerasas son enzimas que son esenciales para la vida de la célula y no solo la vida de las bacterias, pero la vida de cualquier célula, la vida de nuestras células también. Y si la topoisomerasa no funciona, la célula se muere. Entonces, eso hace que las topoisomerasas de bacteria sean buenos objetivos de drogas, de antibióticos, por ejemplo. Entonces, hay bastantes antibióticos que lo que hacen es inhibir esta enzima, con lo cual el ADN de las bacterias se queda completamente anudado y enlazado y las bacterias se mueren y la infección se resuelve. Entonces, ahí es una aplicación directa de la topología a la salud humana. En el caso que nosotros estamos interesados, hemos hecho muchos modelos de topoisomerasa, pero lo que les voy a decir hoy se refiere a modelos de recombinación. Mi colaborador en Oxford, David Sherath, hizo un estudio donde lo que hicieron fue inhibir la topoisomerasa, le pusieron un tipo de droga, un tipo de, parecido a los antibióticos que comenté, o sea, le ponen una droga, deja de funcionar la topoisomerasa, en teoría las células se mueren, pero lo que vieron es que este otro tipo, este otro complejo enzimático era capaz de rescatar el proceso de desenlazamiento. No hace un buen trabajo, lo hace muy despacio y eventualmente las células probablemente se van a morir, pero les alarga la vida porque sí logra desenlazar las moléculas de ADN. Entonces, ellos querían saber qué pasa aquí. Y eso nos lleva a los objetivos, es usar geometría y topología para entender el mecanismo topológico de reconexión local. Estas enzimas como esta actúan por reconexión local y les voy a hablar de esto. Y en una reacción con múltiples pasos, o sea, si yo tengo un enlace muy complicado, uno de esos enlaces toroidales con 10 cruces, 15 cruces, bueno, 16 cruces, siempre un número par, ¿cómo puedo entender la trayectoria que va a seguir este enlace de donde está hasta ser una molécula completamente desenlazada, o sea, hasta tener dos moléculas desenlazadas, que es lo que la biología necesita? Bueno, al principio de la charla comenté que hay otros ejemplos de reconexión local, hay ejemplos microscópicos en el ADN, hay ejemplos macroscópicos como por ejemplo la reconexión magnética, en enlaces de la corona solar, entonces estas fotos son del sol y a veces hay fotos muy bonitas del sol durante un eclipse donde se ven una especie de aros de fuego y si dos aros de fuego están cerca se pueden reconectar y la reconexión es muy parecida a lo que pasa en el ADN. También a una escala ni microscópica ni tan macroscópica como el sol, a una escala en la que nosotros vivimos, el laboratorio de Irvine en Chicago junto con su postdoc Kleckner que ahora está también en una universidad de California de profesor, hicieron un experimento, ellos son físicos, donde tomaron algo que se llama un hydrofoil, esto es un pedazo de plástico que hicieron con una impresora de tres dimensiones y hicieron y este pedazo de plástico bueno, en este caso es solo un círculo, pero hicieron otros que eran nudos, echan un flujo de fluido con mucha fuerza, hay hoyitos en un lado de este hydrofoil y a la hora de pasar el fluido de izquierda a derecha sale un círculo hecho de burbujas y en este caso con el trébol sale un círculo que está efectivamente anudado y ese círculo mientras se va disipando hay proceso de reconexión, aquí están viendo un pedacito del trébol y viendo que aquí va a haber una reconexión local, esta reconexión local es igual que lo que vemos en el ADN, es igual que lo que se ve en el sol y hay otros ejemplos de ese tipo. En el caso de ADN, bueno, pues este es un ejemplo donde tienes un círculo con dos segmentos de ADN que son interesantes para alguna reacción, en este caso la reacción está hecha por una enzima llamada HIN, es de un bacteriófago, entonces otra vez los virus usan la acción de reconexión para ayudar en su trayectoria de infección. Entonces este es un ejemplo donde este virus bacteriófago mu usa una enzima que se llama HIN para invertir, entonces si ven del lado izquierdo hasta el lado derecho, lo que hace esta enzima es que corta la flecha azul, corta la flecha verde, toma este medio círculo lo que es negro y lo invierte, simplemente hace flip, lo invierte de manera que ahora la flecha verde y la azul están mezcladas y la parte de abajo, bueno en este caso perdón, lo que se movió fue la parte de arriba, cambió de orientación, estaba mirando la parte naranja, estaba mirando de derecha a izquierda y ahora está mirando de izquierda a derecha. ¿qué pasa aquí? topológicamente sigue siendo un círculo, pero ahora las instrucciones del genoma cambiaron completamente, al cambiar las instrucciones del genoma, esta cadena de ADN va a generar nuevos virus que son un poco diferentes que los virus originales, esos nuevos virus pueden infectar a otras células, a otro tipo de bacterias. y aquí es donde quería mencionar el SARS-CoV-2 que aunque no es, o sea, el coronavirus del COVID, no tiene ADN adentro, ese virus tiene RNA, de todos modos lo va a inyectar, no tiene una cola, pero lo va a meter adentro de la célula que está infectando, pero todos hemos oído, este virus vino de un animal, vino a lo mejor de un pangolín, a lo mejor de un de un murciélago, ¿cómo pasa de un animal a nosotros? Bueno, pues pasa por un evento parecido a este, pasa por un evento genético que hace que cambie el genoma del virus en algún momento durante la evolución del virus y ese cambio del genoma es un evento de reconexión, siempre es un evento de reconexión, pero en este caso es RNA y es más complicado de explicar, pero es un evento de reconexión que va a hacer que las instrucciones genéticas del virus cambien lo suficiente de manera que cambian, por ejemplo, la proteína Spike que es la que reconoce la célula. En este caso del bacteriófago Mu, este cambio que les estoy enseñando cambia exactamente eso, cambia las patitas del virus de manera que cuando se paran en una bacteria pueden reconocer bacterias nuevas. Otro ejemplo en que los virus usan reconexión es el ejemplo de Lambda Int de un bacteriófago que se llama bacteriófago Lambda y esta Int es una enzima de reconexión, se llaman recombinazas, uso la palabra reconexión porque aplica a todas las escalas, pero en biología se llaman recombinación y estas se llaman recombinazas y lo que hace es cuando el virus llega y encuentra la bacteria a la que va a infectar, inyecta el ADN y el ADN a la hora de entrar a la bacteria se integra en el, si este es el ADN del virus con un proceso de reconexión o recombinación se integra el ADN del virus que aquí es cafecito, se va a integrar al ADN de la bacteria y ahí va a seguir la vida de la bacteria como si nada sin darse cuenta que tiene un pedazo de virus metido, esto es muy común. Bueno, entonces las recombinazas de sitio específico pueden anudar y enlazar el ADN circular, cada uno de estos eventos que estoy mostrando aquí puede tener efectos geométricos o efectos topológicos, por ejemplo este de aquí, bueno, fuimos de un círculo a un círculo, pero si este círculo hubiera estado en una conformación geométrica interesante, no simplemente como un círculo plano, esta acción, justamente esta acción puede atar distintos círculos y de hecho yo estudié para mi tesis esta en Simagin porque ata todos los nudos twist, es capaz de atar cualquier nudo twist que queramos con este evento aquí y como lo pueden ver es en esta encaje interesante que tiene el círculo, este es un círculo plano, aburrido, si lo ponemos en tres dimensiones y lo ponemos en esta configuración y hacemos la reconexión justamente aquí donde están las flechas, bueno, en el siguiente paso seguimos con un círculo, pero ahora imagínense que este cruce aquí lo empezamos a reproducir dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, bueno, pues entonces ahora empezamos a tener, si lo hacemos dos veces tenemos un trébol, si lo hacemos tres veces tenemos un nudo figura ocho, si lo hacemos cuatro veces, tenemos un nudo twist con cinco cruces, etcétera, y eso es exactamente lo que hace esta enzima, empieza a repetir este proceso múltiples veces, entonces, bueno, pues las enzimas de este tipo como IND, como XCR, como otras enzimas de recombinación, son capaces de anudar y enlazar, para esta plática me interesa el proceso de enlazamiento porque es lo que vemos en la replicación, entonces pueden tomar un círculo desanudado y generar un círculo anudado o dos círculos enlazados, Lambda IND es capaz de atar todos los nudos toroidales de este tipo y esta en concreto ata uno en particular, entonces algunas enzimas son muy promiscuas y simplemente atan todo lo que pueden y otras son muy específicas, muy particulares y solo atan una topología en concreto. Si vemos a la biología, bueno, pues así es como se ve cuando vienen los dos los dos sitios de recombinación, se pegan y los vamos a modelar como un ovillo, vamos a modelar el ADN por como una curva en el espacio y el lugar donde se pega las enzimas al ADN lo vamos a modelar como atrapando esos dos sitios en una esfera o en una bola tres dimensional. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer ahora, explicar un poco cómo es el modelo matemático y una pregunta muy grande que tenemos es si tenemos un enlace complicado, ¿cuántos pasos tienes que tomar para convertirlo en un enlace trivial? Topológicamente, ¿qué tiene que pasar para ir de aquí a aquí y asumimos que el efecto que la acción que se hace es una acción de recombinación, de reconexión, donde estas dos flechas se van a juntar, va a haber un corte en cada flecha y se van a cambiar de sitio, se va a pegar la cola de la flecha verde con la punta de la flecha roja y la cola de la flecha roja con la punta de la flecha verde. ¿Cuántas acciones de esas necesito para desenlazar ese enlace? Y bueno, si lo ven y lo dibujan, pues verán que en este caso no se necesitan muchas, pero en otros casos se pueden necesitar muchísimas. Entonces, el modelo matemático es el siguiente, nos olvidamos, obviamente en la motivación, el hecho de que el ADN era una hélice fue fundamental, pero ya ahorita estamos solo interesados en el cambio topológico y el cambio topológico no le importa, la hélice. Entonces, nosotros vamos a modelar el ADN como la curva que está dibujada por el eje de la doble hélice. Va a ser una curva encajada en el espacio. Si a esta curva en el espacio le ato un nudo, bueno, pues esta curva sigue siendo trivial y el nudo se puede desatar tranquilamente. Entonces, me voy a enfocar en ADN circular. Si yo tengo una molécula circular, esto va a ser un encaje suave de un círculo en R3 o en S3 y eso es la definición de un nudo. Y lo mismo, si tengo dos moléculas circulares enlazadas o no, pues las voy a modelar como la unión de dos nudos, es decir, como enlaces, enlaces matemáticos. Entonces, para nosotros, como estamos haciendo biología, si ocupamos, si estudiamos un nudo o su imagen en el espejo, tenemos que tener muchísimo cuidado de darles los nombres correctos porque la queiralidad es muy, muy importante en biología. Entonces, un trabajo que hicimos con algunos de mis estudiantes fue tomar la típica, famosísima tabla de nudos del libro de Rolfsen, que la pueden encontrar en cualquier libro de teoría de nudos y le cambiamos los colores para que todos estos nudos sean positivos. Y eso sería el tema para otra plática de cómo hicimos esto, pero lo que es importante aquí es que tengamos una nomenclatura constante. El nombre sigue siendo el mismo, lo que cambia es que a veces en Rolfsen tenemos la imagen especular en la tabla de los libros de matemáticas y nosotros lo que queríamos es que aquí todos fueran lo que nosotros llamamos positivos y bueno, les puedo contar de eso en algún otro momento y con enlaces también queremos rehacer de manera que tenga una nomenclatura consistente y publicamos este paper hace dos años me parece. No puse aquí la referencia pero se las puedo mandar. Luego, la recombinación de sitio específico, bueno, pues ya les di muchos ejemplos, ya les conté cómo es. en algunos casos biológicamente es complicado lo que pasa en medio pero lo que nos interesa a nosotros es que vienen dos flechas, se juntan, si las flechas están las dos viendo de izquierda a derecha, aquí habría una cruz, un cruce, si una flecha está de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, pues entonces la reconexión va a generar esto de aquí. y la pregunta es cómo se inducen estos cambios topológicos por un proceso local de reconexión. Esto es algo muy local, muy chiquito en el ADN a nivel microscópico, cómo podemos ver estos grandes cambios de tener cadenas de ADN que son tundos toroidales por ejemplo en las toroidales que son enormes y pensar que lo vamos a desanudar por una acción muy, muy local y aquí bueno, pues lo que ilustra esta caricatura es que la geometría que adopta la molécula antes de la reconexión es extremadamente relevante al cambio topológico que vamos a ver. Entonces esta molécula de aquí arriba antes de la reconexión se atraparon tres cruces en el dominio entonces la reconexión atrapó parte de esos cruces y resultó en un enlace de dos componentes con dos cruces o un enlace no trivial en el caso de aquí abajo solo se atrapó un cruce en el dominio antes de la reconexión a la hora de reconectar ese cruce desaparece o se cancela y tenemos un enlace trivial entonces esta geometría es fundamental la topología del producto es consecuencia directa de la configuración geométrica adoptada por el sustrato antes del proceso de reconexión y la reconexión la vamos a modelar como una reacción en dos pasos donde tenemos el sustrato entramos en una caja negra aquí está nuestro punto de interrogación no sabemos qué pasa aquí pero sería la reacción enzimática o sería el movimiento del fluido de los físicos de Chicago o sería lo que sea que está pasando en el sol no sabemos no sabemos qué pasa aquí pero nosotros podemos observar el producto entonces dado substrato que es un nudo trivial y producto que en este caso es una cadena toroidal con cuatro cruces cuál fue el mecanismo esa es la pregunta si miramos en el microscopio lo que vemos es esto vemos una zona más negra que corresponde a las proteínas a las enzimas y dos hebras una aquí arriba y otra aquí abajo que corresponden al ADN esta foto inspiró a Sumners que fue mi director de tesis de doctorado y Ernst que es también profesor y él fue estudiante de doctorado desde Witt Sumners en 1989 90 estuvieron trabajando en esto y esta foto los inspiró a modelar la proteína como una bola tres dimensional si empezaron con un nudo o con un o con un círculo un nudo trivial y ven dos hebras que salen tienen que haber dos hebras adentro entonces ahora tenemos una bola tres dimensional con dos hebras propiamente encajadas adentro de la bola y los las hebras perforan la bola en cuatro puntos ABC y D y luego bueno pues hay dos hebras afuera entonces así decidieron modelar la enzima como una bola en tres dimensiones y la enzima y el ADN como un ovillo de dos hebras esa es la definición del ovillo de dos hebras una bola con dos hebras propiamente encajadas que intersectan la esfera en cuatro puntos y propiamente encajadas quiere decir que no se van a auto intersectar ni a intersectarse una a la otra los ovillos que se encuentran en biología tienden a ser ovillos racionales estos son un ovillo racional es un ovillo que se obtiene de una bola con dos hebras simples como esta y ahora se acuerdan de su cubo de Rubik y empiezan a hacer giros como en el cubo de Rubik y cualquier ovillo racional se puede atar de esa manera intuitivamente las enzimas son maquinitas si pensamos como ingenieros bueno pues esta enzima está manipulando el ADN de esta manera no está haciendo magia con el ADN lo está manipulando de una manera muy parecida a lo que sugería ahorita con el cubo de Rubik entonces suposiciones del modelo bueno pues otra vez esta foto de aquí va a ser la bola azul que es la enzima le llamamos E es un ovillo que tiene dos hebras de ADN adentro N es la operación que cierra este ovillo con dos hebras por afuera y estas hebras no están anudadas entonces esta operación se llama el numerador del ovillo y imita lo que se ve en la foto ahora tomamos unos lentes especiales y miramos que pasa adentro de la bola azul y decidimos que adentro de la bola azul se va a modelar en dos compartimentos un compartimento que se llama O por outside afuera y P por parental entonces aquí es donde va a pasar la reconexión en P P se va a convertir en R recombinante de parental o de padre a recombinante a través de una reconexión local y O no cambia pero adentro de O puede haber una geometría muy interesante de esta de esta hebra o incluso topología puede haber un nudo local o cualquier otra cosa de estas dos hebras que están aquí metidas entonces de aquí lo que vamos a hacer es arguir que P y R van a ser muy simples entonces P va a ser como es tan chiquita la zona donde se hace la reconexión P va a ser un ovillo trivial que se llama el ovillo cero y R como entendemos también el proceso de reconexión sabemos que R va a ser el ovillo infinito o 0,0 y P tiene flechas que apuntan antiparalelas pero si P tiene flechas que apuntan en direcciones paralelas entonces R va a ser lo que se llama un ovillo integral en este caso tenemos un más 1 pero podría ser menos 1 o podría ser una secuencia de cruces como se ve aquí entonces esto nos lleva a modelar este proceso donde teníamos la caja negra ahora ya tenemos un objeto matemático y se modela este proceso por un sistema de ecuaciones de ovillos aquí las ecuaciones las incógnitas de las ecuaciones no son números son objetos tres dimensionales son objetos topológicos son ovillos de dos hebras O, P y R P y R sabemos mucho de ellos P asumimos que sabemos lo que es P asumimos que va a ser cero R va a ser muy simple y de O no sabemos nada entonces bueno pues aquí está aquí está la idea de lo que tenemos que P es simple R es bastante simple puede ser este u otro pero bastante simple y O no sabemos lo que es y O es un ovillo racional o suma de dos ovillos racionales como en este caso el ovillo que resulta de tomar el numerador de la suma de dos ovillos racionales va a ser un nudo o un enlace que pertenece a la familia de 4plats o de nudos o enlaces de dos hebras y a partir de este conocimiento se hizo una teoría completa de ovillos para poder resolver estas ecuaciones este es el trabajo de Ernestine Thunders ya estoy prácticamente sin tiempo puedo seguir cinco minutos o paro ya si quieres hasta las once seguro ok muy bien cinco minutos ok bueno entonces Ernestine Thunders desarrollaron este cálculo de ovillos donde como los ovillos son racionales a estos ovillos se les pueden asignar vectores que los representan y a cada vector se le puede asignar un número racional que lo clasifica completamente entonces si los ovillos en biología son racionales estas ecuaciones se pueden resolver perfectamente lo difícil es determinar que los ovillos van a ser racionales si son racionales podemos hacer un cálculo tenemos un app donde podemos meter y jugar con estos ovillos y resolver los sistemas y sacar soluciones a los sistemas si el ovillo no sabemos que es racional determinar que es racional requiere herramienta de topología de dimensión baja requiere subir a las cubiertas ramificadas y estudiar cirugías de EDEN arriba en las cubiertas para determinar qué tipo de ovillos están involucrados en estas acciones y ahí es donde está la matemática más interesante y más bonita y también más sofisticada ya a un nivel más de doctorado bueno entonces otra vez lo que nos interesa son los caminos de reconexión la pregunta cuáles son los caminos más cortos con los que les acabo de contar uno puede determinar paso a paso en un camino cuál es el mecanismo entonces por ejemplo este es un camino del enlace de seis cruces al enlace trivial este camino tiene seis pasos y con la teoría de Ernst y Sumner se puede determinar a cada paso cuál es el mecanismo de la enzima y aquí voy a ir muy rápido el camino más corto para desenlazar un enlace toroidal con dos M cruces es dos M pasos entonces este enlace de recombinación que resultó de la replicación del ADN no se puede desenlazar en menos de seis pasos esto depende mucho de la dirección de cada círculo si una de las direcciones cambia entonces se puede desenlazar en dos pero ese no es el caso de la biología entonces siempre tenemos que volver a la biología y mantener esa información con nosotros ahora si suponemos que la complejidad de los productos se reduce en cada paso que es lo que evolutivamente es lo que uno espera que si uno tiene un enlace muy complicado se va a ir desenlazando poco a poco que no se va a ir a algo muy complicado antes de desenlazarse si asumimos eso entonces podemos demostrar que este es el único camino no hay otra manera si empezamos con un enlace de seis cruces la única manera de llegar al desenlazado es esto no hay nada más eso lo demostramos en este artículo con Koyashi Mokawa y Kai Ishihara y lo siguiente sería bueno estoy pidiéndole mucho estoy pidiendo que baje la complejidad a cada paso ¿qué tal si no pido tanto? ¿qué tal si dejo que la complejidad se mantenga igual? bueno pues entonces en ese caso si dejo que la complejidad se mantenga igual y empiezo con el mismo enlace puedo tener nueve caminos para llegar al desenlazado y otros pasos intermedios y el siguiente la siguiente pregunta de alguien con una mente más computacional es bueno ¿qué tal si le dejo hacer lo que sea? y para hacer eso lo que hicimos fue un trabajo computacional donde tomamos nudos y enlaces casi todos los nudos y enlaces de hasta nueve cruces y los empezamos a randomizar en la computadora encontramos lugares de recombinación e hicimos recombinación y ya con esto termino entonces aquí tenemos una bueno esta película no funciona pero lo que tenemos es una gráfica que me enseña y la gráfica realmente es mucho más complicada tiene muchas más muchas más aristas que lo que les estoy enseñando aquí pero aquí lo que tenemos son del lado derecho nudos del lado izquierdo enlaces y cada arista entre un vértice que es un nudo y un enlace corresponde a un camino de recombinación entre el uno y el otro y la simulación nos permite ver cuáles son los más probables y resulta que los más probables son exactamente los que prevejimos en aquel teorema muchas gracias ¿alguien tiene preguntas? Sí hubo una pregunta del público a María del Rosario Martínez preguntó cuando estabas viendo cómo se empaquetan los nudos adentro si siempre es igual o si cambia si esa forma de empaquetamiento siempre es igual o si puede cambiar Sí esa es una buena pregunta va a cambiar de virus de tipo de virus de un tipo de virus a otro va a cambiar porque depende de en el caso de los bacteriófagos que tienen su cápside y tienen un motor que empaqueta pues depende de la calidad de ese motor hay motores que lo que hacen es que al empaquetar giran el ADN y otros que no lo giran que lo meten derecho o que hacen que el ADN se mueva de una manera especial hacia la derecha o hacia la izquierda y eso va a determinar también va a determinar la longitud del ADN con respecto al volumen del cápside entonces no va a ser siempre lo mismo ahora si tenemos el mismo virus bueno pues partimos de la idea de que de que siempre se empaqueta sea igual eso no quiere decir que la configuración final siempre sea igual porque va a haber un proceso aleatorio muy fuerte cuando el ADN se está empaquetando pues puede ir a muchísimos lugares entonces de hecho cuando sacamos el ADN y lo observamos en el microscopio o en los geles vemos que ese ADN está anudado y está anudado de muchísimas maneras diferentes son unos muy complicados y de tipos muy diferentes lo cual sugiere que el empaquetamiento no fue igual para cada cadena gracias de hecho yo tengo una pregunta es bastante general pero muchos de los patrones de reconexión en los diagramas que estaban mostrando me recordaron un poco mi propia área de investigación que es topología de cuerdas no sé si ustedes estudian la estructura algebraica de estos caminos de reconexión estos patrones etcétera bueno tendría que aprender más de lo que tú haces o sea no debería que estudiamos la la estructura algebraica en lo que he hecho enseñé a Alison Moore al principio cuando mostré la foto del laboratorio ella vino con muchísima experiencia en knot floor homology ahí bueno ese aspecto es mucho más algebraico y lo que se hace es si tú tienes una pregunta de se puede ir de este nudo a este enlace o de este nudo a este otro nudo y no sabemos cuáles son las distintas maneras en que se puede ir de uno a otro o ni siquiera si se puede ir de uno a otro pues se sube a la cubierta ramificada si los nudos son por ejemplo nudos 4plats nudos de dos puentes en la cubierta lo que tiene son espacios lente que están conectados por una cirugía de DEN y algunas de esas cirugías de DEN están están clasificadas pero en el caso en que se va de un nudo a un enlace es más fácil cuando se va de un nudo a un nudo que corresponde a un a un eso se llama cirugía de banda y corresponde a una cirugía de banda que no es coherente que es incoherente entonces la caracterización arriba no está completa y es con herramientas de este tipo de not fair homology que hemos podido decir algunas cosas más que no se sabían pero sigue siendo un tema bastante complicado y sí yo creo que mientras más ayuda venga de cualquier área de matemáticas mejor interesante gracias soledad no te oímos bueno creo que ya soledad está arreglando el micrófono parece bueno pero mientras tanto yo tengo una pregunta mía también no sé si me oyen perfecto no pues realmente últimamente he oído mencionar varias veces que la naturaleza sabe responder preguntas mejor que nosotros y yo veo que ustedes están usando cosas muy bonitas de topología para tratar de entender la naturaleza pero también sé que hay gente que trabaja en topología computacional y quiere entender cosas de teoría de nudos y en temas de complejidad y mi pregunta es si es muy loco pensar que la biología nos puede enseñar a entender un poco la complejidad de los nudos y los procesos que tú describes naturales de armar y desarmar tienen algún tipo de implicación computacional y no eso es una es una pregunta fantástica o sea de hecho nosotros bueno al menos yo continuamente estoy pensando cómo cómo ir de un lado al otro o sea a mí la idea del matemático biólogo que realmente tiene una herramienta muy fuerte unas ecuaciones diferenciales o herramientas muy fuertes y simplemente está buscando problemas para aplicar la herramienta no me resulta tan interesante como intentar atacar los problemas de distintos aspectos e inspirar matemáticas nuevas con la biología y pues por ejemplo esto que comenté ahorita de aplicar not for homology pues la motivación vino de los problemas de reconexión y se avanza la matemática gracias a problemas de biología en el caso de biología de teoría de nudos computacional hacemos mucho de teoría de nudos computacional y sin duda hemos aprendido pues por ejemplo cuando estamos pensando en empaquetamiento tanto en virus como en otros escenarios pues desarrollamos muchas técnicas de teoría de nudos computacional que bueno luego se volvieron teorías matemáticas se vuelven teorías de cómo metemos usamos mucho nudos que están en el retículo cúbico en el simple cubiclaris entonces ahora la pregunta es bueno matemáticamente qué podemos aprender de cómo están metidos si vemos a los virus de cómo está metido un nudo abstracto matemático en una caja en una bola entre dos planos cómo se comporta y qué podemos aprender de la biología para informar esto también lo que te dije de la queiralidad hemos hecho muchísimo trabajo computacional de queiralidad la motivación bueno pues que en biología la queiralidad es importante y que a la hora de hacer estas este tipo de experimentos como el que enseñé aquí de estas conexiones entre cientos de nudos pues si no tenemos un nombre muy bien dado a cada nudo nos hacemos bolas no podemos comunicarnos pero de ahí salió un estudio enorme computacional de teoría de nudos computacional para caracterizar el comportamiento geométrico de los nudos dependiendo de si están en tres dimensiones o si están metidos en algún lugar cerrado entonces sí tenemos mucho que aprender de la biología y no solo eso sino que tenemos que dejar que la biología nos inspire para generar matemática nueva puedo hacer un comentario sobre lo que preguntó José y esta pregunta es que la física la hemos visto mucho ¿verdad? Quantum field theory y todas estas teorías han informado a la matemática cosas que no sabíamos antes sí, sí, exacto ¿ahora se me escucha? o no? sí bien tenemos una pregunta de Paula Cartagena que pregunta si la reconexión dice que la reconexión luce muy parecido para hacer el polinomio de Jones de un nudo ¿se utiliza ese polinomio en su teorema? en uno de los teoremas que no enseñé usamos el polinomio de Jones esos teoremas están relacionados al mecanismo a entender si vamos de 6 al 5 del 5 al 4 pues para intentar descartar posibilidades queremos encontrar el mecanismo exactamente cuáles son todas las maneras de ir de un nudo a otro y usamos polinomios invariantes en general pero hemos usado el de Jones para intentar descartar posibilidades y luego para identificar los nudos usamos el polinomio de Humphrey también aparece el polinomio de Jones en algunos otros contextos cuando estamos pero sobre todo es para descartar casos estamos intentando estudiar hacer la pregunta de si existe una reconexión entre dos nudos o un nudo y un enlace durante el proceso necesitamos utilizar polinomios para descartar casos y si es lo mismo el banding es lo mismo que la reconexión es lo mismo que la recombinación o smoothing también se llama teoría de nudos Leonardo Jiménez tiene una pregunta dice una de las últimas diapositivas aparece una latiz o retícula ¿existe algún estudio sobre el empaquetamiento o desempaquetamiento desde las retículas que se forman? no estoy segura de si entiendo bien pero bueno supongo que se refiere a este y este es una película pero no por lo visto no se cargó la película o sea en este caso para esta simulación en concreto tenemos muchas simulaciones con empaquetamiento de cadenas como las primeras que mostré no son retículos son empaquetamientos directamente o sea de cadenas suaves sigue siendo discretas porque para hacer para empaquetar cadenas tan largas tienes que moverte a lo discreto si te quedas en el continuo no tienes suficiente poder computacionar entonces normalmente son cadenas discretas pero las que enseñé al principio son worm-like chains o sea que ya son cadenas que son más sofisticadas que ya imitan mejor una curva en el espacio con grosor y con interacciones electrostáticas y tiene una energía pegada etc. en este caso la mayor parte de mi trabajo la hago en el retículo cúbico entonces aquí las cadenas son cadenas cuyos vértices tienen coordenadas enteras tanto la x, y y z son todos números enteros y las aristas son paralelas a los ejes x, y, z no hay aristas que vayan en diagonal y entonces esto se llama un polígono en el en el retículo público en el simple cubic laris y es self-avoid no se no se junta no es un es un polígono simple no va a tener intersecciones autointersecciones aquí tenemos un enlace y es el enlace 8 si la película funcionara veríamos como perturbamos esto como se va moviendo como se encuentran sitios de recombinación como tenía yo aquí se va moviendo se encuentra un sitio de recombinación se hace la recombinación y esa recombinación cambia la cadena y luego aplicamos aquí el polinomio para ver el tipo de enlace que obtuvimos en este caso cambio de un nudo a un enlace de dos hebras pero también lo podemos hacer cuando va de nudo en nudo entonces este es el tipo el tipo de de trabajo que tenemos en en retículo la pregunta era de empaquetamiento ¿me repites la segunda parte de la pregunta? dice que si existe algún estudio sobre empaquetamiento que utilice las retículas que se forman que esté basado en las en las retículas que se forman y entonces en las retículas que se forman si te refieres al tipo de nudo enlace de esta cadena o sea si tenemos modelos de empaquetamiento basados en que se basan en este tipo de cadenas pero no estoy segura que eso sea lo que se refiere la persona que está haciendo la pregunta porque no sé si se refiere a que el retículo per se como espacio cambia y si es eso a lo que se refiere es entonces no, no hemos estudiado esto hemos estudiado mucho los polígonos las cadenas las formas que tienen combinatoriamente y que su geometría su topología tanto en en tres dimensiones como en espacios muy cerrados gracias ¿alguna otra pregunta? sí hay otra pregunta aquí de Renzo Camaño pregunta en términos de la energía requerida por la célula para hacer la reconexión ¿hay alguna razón para que los caminos que ustedes dijeron en el teorema fueran los más probables en la simulación ¿tiene una consecuencia escoger un camino u otro? sí, sí eso es una pregunta muy buena gracias a ver aquí nosotros solemos hacer empezar con lo más simple que podemos entonces por ejemplo aquí que aquí los números se movieron pero el objetivo del trabajo computacional es decir bueno ¿cuántos caminos hay en caso de que haya más de uno? entonces si quitamos restricciones si ponemos restricciones biológicas de que la célula realmente necesita desanudar y desenlazar lo más rápido posible con esa restricción biológica de que todo tiene que ir hacia abajo lo más rápido posible el camino de la diagonal es el único y hay un teorema que demostramos eso si relajamos esa condición y dejamos que estas moléculas vayan a un lado y otro en este caso estamos relajándolo y dejándolas ir mantener el mismo el mismo número de cruces 6 6 6 y bajar entonces hay muchos más caminos entonces ahí está la pregunta bueno pues si la célula tiene todas estas opciones ¿cuál va a escoger? se puede hacer un estudio muy detallado con todas las energías que hay en la célula y con más detalles del ADN bueno nosotros empezamos con un modelo muy simple para ver la matemática por sí misma que nos dice y siempre empezamos así porque a veces la matemática nos dice cosas sorprendentes sin añadirle sofisticación y sin añadir parámetros queremos el mínimo número de parámetros posible entonces lo que hicimos fue tomar estos nudos y enlaces de hecho no solo estos tomamos más de 800 tipos de nudos y de enlaces y para cada uno de ellos hicimos una simulación donde los randomizamos estudiamos todo el espacio de configuraciones y hicimos reconexión hicimos reconexión y empezamos a ver las conexiones entre unos y otros y dependiendo de qué tan comunes las reconexiones eran pudimos asignar probabilidades entonces si tú empiezas con un nudo o con un enlace como este de seis cruces 95% de estos enlaces van a reducir su complejidad y se van a ir al nudo de cinco cruces solo cuatro por ciento van a este nudo que es una una suma conexa de dos tréboles y el resto o sea el uno por ciento que me queda son casos que se van a otro lado a otro lado que no está en esta gráfica a nudos o enlaces de complejidad más alta a nudos de complejidad más alta entonces esto me está diciendo que matemáticamente sin biología sin energía sin nada ya la probabilidad de ir para abajo es bastante fuerte ahora la célula es verdad suele usar energía suele usar ATP estas enzimas no requieren ATP estas enzimas tienen una otra enzima que les ayuda a llegar a su sitio y esa otra enzima si requiere mucha energía entonces esa es una ayuda que va a hacer que las probabilidades que estamos viendo aquí en la diagonal van a ser bastante más altas que es va va a realmente ser un un tren bala que te lleva de aquí al desenlazado si le empezamos a añadir toda la sofisticación de la biología en el caso de las topoisomerasas las que les dije que que se usan en antibióticos esas usan ATP y también el ATP lo que hace es que hace que se vaya a desanudar lo más rápido posible pero aquí nosotros empezamos con algo muy simple también tenemos simulaciones donde ya tenemos worm-like chains que ya se parecen más al ADN ya tenemos energía electrostática o podemos añadir energía de de curvación de bending y cosas así para ver cómo se afectan estas probabilidades pero a mí siempre me gusta empezar con lo más simple y ver qué me dice la matemática ya la matemática me dice esto quiere simplificar también preguntan por por introducciones a la teoría de números referencias que pueda dar o a la a ver apología biológica o introducción a estos temas textos para teoría de nudos a mí el que más me gusta es uno que se llama teoría de nudos y sus aplicaciones de Murasugi Murasugi se escribe M-U-R-A-S-U-G-I y la inicial es K ese libro es muy bonito para gente de licenciatura no es como que hay libros que son muy demasiado simples este libro empieza de cero pero no es simple o sea no asume asume que la persona que lo va a leer lo va a leer con seriedad y y está muy bien escrito y tiene un capítulo de las aplicaciones a la biología de las que yo hablé hoy en particular el el la teoría de ovillos y ese es el libro que tiene el mejor la mejor exposición de esa teoría fuera de irse a los a los artículos ¿no? hay otros libros como el de Adams que tiene que también habla de la teoría de ovillos pero está incorrecto en el de Adams entonces no 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 lo recomiendo no recomiendo aprender la teoría de ovillos en ese libro porque no está correcto Murasugi lo tiene todo muy correcto y muy claro entonces esa sería mi recomendación para para topología del ADN bueno hay artículos de así como de review no sé como lo decimos en español que nosotros hemos escrito algunos que son más accesibles pero hay un librito que se llama DNA Topology se llama Topología del ADN es un libro muy chiquito me parece que lo publica Oxford University Press y los autores son Bates Bates B-A-T-E-S y Maxwell M-A-X-W-E-L-L y ellos son biólogos o sea que no es un libro de matemáticas pero es un libro que te lleva sobre todos los temas de biología que son relevantes para topología del ADN y luego ya para ver la parte matemática de la topología del ADN pues realmente entraré a los a los artículos ahí hay artículos de divulgación en el Mad Intelligencer de Witt Sumner se escribió uno o dos en la década de los noventas en Mad Intelligencer y en el Notices de la IMS y nosotros en nuestro grupo tenemos algunos también que son capítulos del libro que pueden ser no son súper introductorios pero son introductorios ¿Alguna otra pregunta? Sí, permíteme porque es un poco larga la pregunta Jonathan Gutiérrez Ortiz pregunta básicamente sí al considerar esto se ha considerado que no se pueden hacer todos los giros por ciertas restricciones que la naturaleza pone a ver otra vez si al hacer esto de los nudos se ha considerado que no se pueden hacer todos los giros por ciertas restricciones que la naturaleza impone o sea de giros te refieres todos estos caminos que estamos viendo aquí si te refieres a eso sí exactamente a la hora de en el caso de la replicación si recuerdan el principio de la en el caso de la replicación en bacteria el proceso de reconexión en mis simulaciones aquí la reconexión puede estar en cualquier lado puede estar en cualquier de estas moléculas no exactamente en cualquier lado o sea les ponemos restricciones tienen que estar suficientemente cerca y hay ciertas restricciones pero podrían pasar en cualquier lugar en la biología no pasan en cualquier lugar si está pasando en las células si está pasando en el tubo de ensayo pasa en cualquier lugar y la simulación es una buena manera de simular lo que pasa en el tubo de ensayo pero si lo estás mirando en la célula la célula pone todo tipo de restricciones entonces si encontramos un dibujito demasiado simple quizás tengo otro pero no no lo tengo en esta aquí si tú si esto es una imagínate que esto de aquí afuera es la bacteria y este es el círculo verde de afuera es el ADN de la bacteria y aquí se empieza la replicación bueno en algún momento lo que se cree es que este punto negro de la derecha va a acabar de este lado el punto negro de la izquierda se queda donde está la flecha en medio queda en medio y entonces ahora vas a tener un montón de preenlaces en medio punto negro a la derecha punto negro a la izquierda y un montón de preenlaces en medio la en este momento la célula está a punto de dividirse en dos células entonces esta pared de aquí arriba se va a juntar con esta pared de aquí abajo se va a hacer como un como un embudo ahí en medio y la parte que está con todo el enlace va a estar ahí atrapada entre ese embudo y ahí es donde se ponen las moléculas que van a desenlazar entonces realmente no están buscando por todos lados el tubo de ensayo sí pero en la realidad en la célula no en la célula las enzimas que van a desenlazar se van a poner justo aquí justo donde las necesitan entonces eso va a determinar qué camino vas a seguir y probablemente eso determina el camino que se sigue la mayor parte de las veces es el que mostré aquí la mayor parte de las veces este es el camino que se sigue el más simple y sí la biología evolutivamente ha llegado a eso a optimizar ese proceso y la cosa aquí es con recombinación para un enlace de seis cruces necesitamos seis pasos si vamos por topoisomerasa que es la que generalmente lo hace en vez de seis necesitamos tres que la topoisomerasa va a tomar aquí va a hacer un corte y ese corte va a hacer solo un corte por ejemplo en la azul hace un corte y pasa la amarilla a través del azul en el momento que haces eso te brincas de seis cruces a cuatro lo vuelves a hacer te brincas de cuatro a dos lo vuelves a hacer te brincas de dos a cero y ya acabas entonces es una enzima mucho más eficiente y lo mismo si se localiza en ese lugar tan apretado pues lo va a hacer mucho más rápido si le das demasiadas opciones y demasiado espacio para moverse puede ser que haga cosas locas como como lo que vemos aquí como irse en vez de siempre ir para abajo en la complejidad igual se va para arriba igual empieza a atar cosas más complicadas antes de volver a simplificar gracias hay una pregunta que me parece buena de Sebastián Daza pregunta ¿qué tipo de propiedades geométricas son las que luego van a cambiar la topología al hacer el proceso de reconexión este proceso de reconexión mantiene o hereda propiedades geométricas de las curvas que son conectadas eso es muy interesante a ver nosotros siempre estamos pensando en topología ¿no? entonces realmente lo que estamos capturando aquí es que pasa antes y después en términos topológicos o sea si aquí al lado izquierdo tengo un nudo no sé lo que es ¿no? pero si este nudo digamos que es un nudo de 8 cruces y aquí este es un enlace de 7 o 6 cruces bueno pues yo sé que el cambio que hubo pero pero fíjate localmente toda la geometría alrededor se mantuvo no se cambió absolutamente nada el encaje es exactamente igual hasta que se hace este cambio y las cosas se empiezan a mover otra vez esto es como una liga esto se mueve muy libremente especialmente si estás en una solución en un tubo de ensayo o en una célula esto se mueve libremente entonces es ADN con lo cual tiene ciertas propiedades físicas o sea por ejemplo el ADN pues no le gusta doblarse demasiado se puede si se dobla demasiado se puede romper o sea es bastante rígido y eso le da cierta geometría entonces sí hay propiedades geométricas pero lo más importante para nosotros es que la geometría inicial tiene un impacto o sea si este es un nudo por ejemplo el 7-1 y está en esta configuración esta configuración va a determinar el producto y ahora tomamos un 7-1 en una configuración completamente diferente geométricamente totalmente diferente sigue siendo topológicamente sigue siendo el mismo nudo pero si geométricamente es totalmente distinto muy probablemente el producto va a ser distinto entonces la geometría es muy importante en el instante que se hace la reconexión el producto hereda la geometría del sustrato pero en el momento que ya le dejas que el tiempo avance pues esto se mueve y ya la geometría se pierde espero que eso conteste la pregunta pero estos son temas muy interesantes y muy sutiles una última pregunta antes de dejarte ir este y bueno esta pregunta viene de Rodolfo Quintero y pregunta ¿cuáles son las técnicas estándar para clasificar esos n-string tangles ovillos racionales y cuál es la complejidad computacional de las mismas? pues mira de clasificación de ovillos solo existe la clasificación de ovillos racionales no hay clasificación de ovillos primos hay tres tipos de ovillos racionales primos y localmente anudados los primos no están clasificados se saben muchas cosas pero no están clasificados los ovillos racionales están clasificados y la clasificación es muy simple entonces esa a ver si yo tuviera un encaje aleatorio de un ovillo y es posible que no sea demasiado simple computacionalmente encontrar qué tipo de ovillo es supongo que habría que meterle algún tipo de energía para para en cierta forma inflar el ovillo si ustedes saben de nudos ideales sería lo equivalente a si tienes un globo y lo haces ahí un nudo extraño con el globo lo empiezas a inflar el globo y un montón de esas cosas que le hiciste van a desaparecer conforme se infla el globo entonces la gente que trabaja en teoría de nudos computacional pues considera estos casos o sea si yo agarro un tubo gordo y elimino mucha de la geometría que no tiene por qué estar ahí entonces supongo que si se hace eso un ovillo se podría encontrar el nombre del ovillo sigue siendo un problema muy parecido al de al de clasificar o enumerar nudos pero los ovillos de 12 o sea ovillos racionales de 12 sabemos exactamente cómo generar toda la familia la pregunta que me estoy haciendo es si tengo uno que no sé quién es qué tan fácil va a ser identificarlo y no no estoy segura no sé qué trabajo haya en esa dirección pero generarlos todos es muy fácil y muy rápido ovillos de tres hebras no hay una clasificación completa entonces el estudiante de The Wheat ex estudiante de The Wheat Summers Clown Cerns ha hecho cierto trabajo en esa dirección con estudiantes suyos y Hugo Cabrera Ibarra de IPC en México en San Luis Potosí también ha hecho un trabajo de clasificación de ovillos de tres hebras pero no es un trabajo completo de clasificación y eso y que yo sepa no hay clasificación de ovillos más allá de tres hebras y lo mismo cuando hay clasificación son racionales no de ovillos primos ni de otro tipo Bueno Mariel te queremos agradecer por esta excelente charla que diste en nuestro cibercoloquio y bueno muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias